El niño necesita una operación lo más pronto posible. Hay... Hay algo en su corazón que no funciona bien. Mamá me juró que nunca ese hombre iba a saber de él. Que nunca iba a saber de Diego. Pero eso no me habló de Diego. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué pasa? El amor siempre se agradece. Pero no te metas y no vuelvas a ver a Tito Clemente. A Tito Clemente. A tú fuiste a ver a Tito Clemente. Tú vas a volver a ser mía, Eledora. ¿Entiendes? ¿Verdad que vas a volver a ser mía? José Luis. Buenas noches. Puntual, señorita Ferrer. Son méritos de su chofer, señor Clemente. Gracias. Permiso, señor Clemente. Lo espero afuera. De acuerdo. ¿Cómo está, José Antonio? Chévere, bien. ¿Cómo? ¿Ustedes se conocen? Bueno, sí. Nos vimos hoy en Casa de Nora. La señorita Jordan no ha llegado todavía. Y quien lamentablemente no va a llegar definitivamente es el dueño de los cuadros. Pero de todas maneras, nosotros los vimos. Así que lo que importa es el informar y la evaluadora. Con permiso. ¿Desean tomar algo? No, gracias, muy amable. Bueno, si quieren tomar alguna cosa, no importa. Me llaman. ¿Cómo no? Adelante. Con permiso. Tiene una casa muy bella, señor Clemente. Debe ser inmensa, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Está a su orden? Por favor, gracias. Una vez leí una revista y vi una fotografía de esta casa. Nunca me imaginé estar aquí. Bueno, bueno, disculpen que interrumpa, pero me tengo que ir. ¿Cuándo regresas? Temprano, mi hija. ¿Cuándo es temprano? Diez, diez y media, once, no sé, por ahí. Diez y cuarto. Está bien, pero acuérdate que me trae el papá de uno de mis compañeros y no hay problema. Ok. ¿Qué? Cualquier cosa avisa. Ok. No comas mucho, ¿qué? Eh, mira quién lo dice, señorita. Hasta luego, señorita. Chao, José Antonio. Bueno, usted dice, señor Clemente. Siéntese, por favor. ¿Le importaría si no lo hago? Es que me encanta este espacio. Me encanta este lugar. Y la alfombra es una maravilla. ¿Le parece? Bueno, la verdad es que yo casi nunca me doy cuenta. Eso es responsabilidad de Leonora. ¿Perdón, de quién? Es Leonora, mi esposa. En cualquier momento va a llegar. ¿Qué? ¿No me dijiste que venías para acá? Hubiésemos mayores juntos. Bueno, mamá, lo que pasa es que no tenía planificado venir para acá. Pasé por aquí cerca y me metí a saludar a Leonora. José Luis llegó de sorpresa y... Y bueno, le pedí que me ayudara un poco con la organización de la inauguración, Adriana. Ay, pero qué maravilla de coincidencia. Yo venía a lo mismo. Qué bueno, mamá, porque Leonora creo que va a necesitar muchísima ayuda. Sí, la verdad es que, bueno, me falta todavía muchísimo por preparar. Bueno, José Luis, muchas gracias por la ayuda. Ah, pero ya se va. Yo no creo que una inauguración se organice tan rápidamente. Bueno, mamá, lo que pasa es que ya te dije, no tenía pensado venir para acá. Tengo otros compromisos por aquí cerca. Ah. ¿Sí? Sí. Chao, Leonora. Adiós, José Luis. Chao, mamá. Chao. Cuídate. ¿Qué te pasa, Leonora? ¿A mí? ¿Te sientes mal? No, madrina. A mí no me pasa nada. Mira, la verdad es que me pongo nerviosa porque... Te puedes imaginar, tengo la inauguración encima y todo lo que me falta por terminar. Sí, claro. ¿Tú esperabas a José Luis? Por supuesto que no, madrina. Bueno, pero él mismo no te acaba de decir que pasó un momento nada más. Bueno, sí. Tampoco se trata de nada malo, ¿verdad? Figúrate. Yo insisto en que ustedes han cambiado mucho. Antes eran como, como más amigos, como si se llevaran mejor, como... Somos amigos. Bueno, no acaba de venir a visitarme. Sí, claro. Eleonora, dime. Hay algo raro en él. Desde que llegó es como... Ay, es como si no fuera feliz. Un muchacho tan buenoso. Un muchacho que tiene una vida por delante, que tiene su vida asegurada. Un muchacho al que todas las muchachas asedian y coquetean. Ay, Eleonora. Pero es como si... Como si le hubiera pasado algo. Como si le hubiera pasado algo desde que llegó. ¿Quién sabe? Bueno, mi amor, ¿no? Vamos a comer. Vamos. ¡Qué chévere, qué rico! ¿Y la mano se la lavó? Es que tengo hambre. No, no, no. Primero se me lava la mano y después viene a comer. Vaya rapidito. Está bien. Lo mío. Lo mío. Lo mío. Ah, ahora sí. Chía, mañana tengo que ir para la escuela. Porque si no, me van a poner malas notas. Ay, no, mi amor. No te van a poner malas notas. Además, dentro de un mes hay una competencia de natación en la escuela. Y yo me escribí. Nelson me prometió que me iba a ayudar a ganar esa competencia. Chía, ¿tú crees que yo voy a ganar esa competencia? Sí. ¿Por qué no? Chía, ¿no tienes hambre? No, chévere. Como tú dices, tienen que comer para que estén grandes, fuertes y sanos. Diego, ya llegaste, mi hijo. Un beso. Bello. ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tuviste que ir a ver a ti tu Clemente? ¿Por qué? Porque es su padre. Como si no lo fuera. Ya Gabriela tomó una decisión. David, se trata de un niño en peligro. Y yo te juro, mira, te juro por lo más sagrado. Que si yo tuviera dinero, ese niño ya estaría montado en el avión. Todo, todo se lo daría. Gabriela. Gabriela está muy mal. Y Lucía está indignada. Y tiene toda la razón. A mí no me importa si tiene o no tiene razón. Me importa, Diego. Mamá, yo entiendo que tú quieras a ese niño, que le tengas mucho cariño. Todos le tenemos cariño. Pero, por favor, no te metas en la vida íntima de esa familia. No tienes ningún derecho a hacerlo. Además, sabes perfectamente el problema que hubo entre Tito Clemente y esa familia. No me importa eso. Es algo grave, David. Mamá, ¿cómo es posible que tú vayas a la oficina de Tito Clemente así? ¿Así? ¿Cómo? Así. Tan fácilmente. Bueno, ya yo te expliqué que hace años que yo conozco esa familia. ¿Y a quiénes conoces de esa familia? Bueno, a su mamá. Fuimos amigas. ¿Y a su padre? Pues, también. Oye, pero es bien extraño, ¿no, mamá? Porque que yo sepa, Tito Clemente nunca te ha visitado. Bueno, no somos amigos, pero yo le pedí que quería verlo y... ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo de Diego, mamá? Porque cuando yo fui, se volvió de mí. Yo fui a visitarlo para hablarle de Diego cuando Diego nació. Y él estaba en una casa. ¿Y sabes lo que hizo? Lo rechazó, mamá. Lo rechazó. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa, mamá? ¿Ha cambiado? Bueno, estoy segura de que lo va a ayudar. ¡Y no quiero hablar más de esto! Pues, entonces voy a ver a Tito Clemente, mamá. Y voy a preguntarle qué fue lo que te dijo. ¡David! No lo hagas. ¿Por qué no, mamá? ¿Por qué no? Te prohíbo que vayas a ver a Tito Clemente. No quiero que hables con él. ¡No quiero! Dime una cosa, vieja. ¿Qué es Tito Clemente en tu vida? ¡Nada! Pero este asunto lo voy a resolver yo. Y no quiero que te metas. Yo lo tengo en mis manos. Y quiero resolverlo. Y tú no hagas nada, David. ¡No hagas nada, David! ¿Me entiendes? ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! Pero por mí no se preocupe. En todo caso, está en su casa. No, no, no. Ahora no. Hábleme de usted, Emperatriz. ¿De mí? Sus padres. ¿Dónde vive? Bueno, papá. Tiene una finca en el interior. Y casi siempre está allí. Ahora mismo está de viaje. Y mamá murió. ¿La conoció? De niñita. ¿Pero por qué me haces esa pregunta? Tal vez por... Por algo mío. Yo no conocía a mi madre. ¿No? Lo que tengo de ella, lo que me quedó, es una... Una foto vieja. Borrosa. Extraña. ¿Y por qué extraña? Porque... Porque esa foto se parece a su recuerdo. El ser que me... Que me dio la vida y... Y después desapareció. Bueno, usted debe entender lo que es eso, ¿no? ¿Yo? Bueno, me acaba de decir que su madre murió. Ah, sí, claro, claro, por supuesto. Claro que entiendo lo que le pasa. Yo me imagino que debe ser así como... Como soledad, ¿verdad? Sí. Sí, se parece a eso, sí. ¿Y por qué decidió vivir sola? Porque sí. Porque me gusta estar así. Me gusta estar sola. ¿No le gusta la compañía? Bueno, tal vez me he vuelto un poco exigente. A lo mejor me desencanto con facilidad. Me gustan los momentos. Ahora, por ejemplo, me gusta. Tal vez por eso no me senté. Porque me gusta estar así, hablando con una persona como usted, como diría, una persona poderosa. Sí. Una persona poderosa. Yo nunca había tratado con una persona como usted. ¿En qué sentido? Bueno, en eso. Poderoso. Miles de empleados. Miles de personas que dependen de usted. ¿Y usted cree que mi vida es así? Yo no conozco su vida. Sería mucho saber de una vida, ¿no cree usted? Lo que sí sé es que usted hoy no está como ayer. Lo noto diferente. ¿Por? ¿Puedo decírselo? Adelante. Bueno, mire, yo lo noto... Yo lo noto triste. Sí. A lo mejor tiene razón. A veces pasan cosas. Hoy pasó algo. Es como si... Como si el pasado... Volviese. Me vino a ver una persona y... ¿Quién? ¿La señora que lo vino a visitar hoy? Sí. Es extraño. Usted tiene cierta habilidad para adivinarlo. Me vino a ver esa señora a mi oficina esta mañana y me habló de... De un niño. De un pasado. Algo que desapareció de mi vida. Algo que... Un error. Un error que se fue de mi vida. Bueno, la estoy incomodando y esa no era mi intención. No, 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 no. De ninguna manera. Siga hablando. ¿Por qué le interesa? Bueno, porque... A mí también me gusta hablar mucho. Dígame una cosa. Ese niño es familiar suyo. ¿Y si habla con Tito? Dios mío, ¿y si se lo dice a Tito? ¿Perdón? ¿Ya? ¿Ya entregó todo? Hace más de una hora. Lo que pasa es que como vi aquí a la señora y... Y después usted se quedó sola. Pensé que estaba trabajando. Mire. Ya entregué todo, todo. Todas las tarjetas. Todo está entregado perfectamente. Y usted... Se ahorró el tener que contratar a unos mensajeros. Gracias, María Turín. Muchas gracias. Señora. Señora, ¿le pasa algo? No, nada. Gracias. Bueno, aquí estoy yo. A la orden. Donde usted quiera yo la llevo. Vamos para la casa. Ajá, lo que usted diga. No. Mi amor, el recibo. No lo tiene. ¿Qué recibo? Bueno, el del teléfono. ¿No lo recuerdas? Mamá, tú no me diste ningún recibo para teléfono. Bueno, mi amor, entonces vamos a mi cuarto a buscarlo. ¿Ves? Porque veo algo raro en el recibo. Creo yo que como que están cobrando más llamadas. Come, mi amor. Ah, termínenselo todo. Vente, hija. Acompáñame. Ven. Ven. ¿Qué pasa, mamá? Es... El Diego. ¿Y qué pasa con él? Se puso mal el caso de Olvido. ¿Y esto? ¿Qué hago yo, tío? ¿Qué hago yo? ¿Qué le pasó, mamá? Yo no entiendo. Tú debes entenderlo. Tú has estudiado eso, ¿no? Yo no entiendo nada. Lo leo y lo leo. Y no entiendo nada. El doctor le dijo a Olvido que... Que había que operarlo. Que es el corazón. Léelo tú, amiga. Léelo, mi amor. Y dímelo, pues. Y que yo lo entienda. Mamá... ¿Qué es? Díselo a esta necia que no entiende. Díselo a esta necia que no se preparó. Que no sabe. Que las cosas se levanten las manos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo sé yo? Una insuficiencia que... Dime. Mi amor, dime. Va a vivir. Va a vivir. Hola. ¿Tú eres Diego? Sí. ¿Y tú quién eres? Yo soy Carmen, Diego. ¿Está tú? Ese niño... Ese niño... No sé... No sé... No sé qué contestar. Tal vez sea eso lo que me pasa. Que no sé... Qué contestar. Perdoné el atrevimiento, pero... A ese niño... Le pasó algo. Buenas noches. Buenas noches. Eleonora. La señorita Ferrer es la secretaria de Joaquín. No sabía que habías invitado gente esta noche a la casa, Tito. Ahora viene la evaluadora del museo. Y Emperatriz me ha estado ayudando con el asunto de los cuadros. Entonces... Usted es la nueva secretaria de Joaquín. Por unos días. Por unos días. No, no, no. Se queda definitivamente en la empresa. Después le busco ubicación. ¿Dónde está José Antonio? Salió con unos compañeros. Creo que están celebrando lo del fin de los exámenes y eso. Bueno, voy a buscar los documentos. Tengo unas fotocopias ahí en la biblioteca. En cualquier momento llega la señorita Jordán. Con su permiso. Vuelvo enseguida, ¿sí? Es muy bella su casa. Gracias. Ay, debe ser inmensa. Tal vez demasiado. Perdón. Si tiene algo que hacer, no se preocupe por mí. Yo me voy a ir dentro de un rato. Discúlpeme. ¿Yo a usted no la he visto en alguna parte? No, no creo que me haya visto. Pero yo a usted sí, por supuesto. ¿Dónde? En las revistas, en la televisión. Pero, por favor, ¿quién no la conoce a usted? No sé. Por un momento su rostro se me hizo familiar. Podría ser, podría ser porque yo trabajaba como modelo. Bueno, no profesional, pero me contrataban. A lo mejor sí me dio. A lo mejor fue eso. Sí. Bueno, pero no creo que haya sido siempre porque, por lo general, estaba en la finca de papá. Y cuando estaba estudiando, una vez estaba afuera y otra vez aquí. ¿Y qué extraño que usted trabaje como secretario? No, el trabajo me encanta. Y sobre todo en la oficina de su esposo. ¿Por? Por el horario. Es perfecto. Imagínese que tengo la tarde libre. Y como tengo su puesto a ingresar en la universidad. Estas son las copias. Con permiso. Una señorita Jordán pregunta por usted, señor Clemente. Ah, que pase, la estábamos esperando. Sí, señor. ¿Y? ¿Ya se conocieron? Más o menos. Bueno, mi amor, voy a subir. Tuve un día muy afetado. Cuando te desocupes aquí, búscame. A lo mejor estoy en la piscina. Buenas noches. Debe estar muy cansada su esposa, ¿verdad? Seguramente. Es que la próxima semana va a inaugurar un gimnasio. Y ha estado bastante ajetreado. Por supuesto, claro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Quería agradecerle la molestia que se ha tomado en venir hasta aquí. No, si usted me convenció, señora Clemente. Perdón, ¿dije algo? Un pequeño error. Señorita Jordán. La señorita Ferrer no es la señora Clemente. Ay, Dios mío, que me tira de pata. Si es verdad que usted me dijo que trabajaba donde tenía la cabeza. Pero tampoco es una ofensa, ¿no? No, perdón. Estoy avergonzadísima. Menos mal que la señora Clemente no estaba aquí. ¿Qué pasó, José Luis? ¿No vas a cenar? No tengo hambre, mamá. Pero si no comiste casi nada durante el almuerzo. Estoy bien, mamá. Por favor. Ahora viene Antonio y a lo mejor como fuera. ¿Qué te molesta, mi amor? Nada, mamá. En serio. Estás raro. Rarísimo. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me tienes confianza? Mamá, ¿quieres dejar de preocuparte, por favor? No me pasa nada. Ya te lo dije. ¿De qué hablaste con Eleonora? De su gimnasio. Eleonora está muy bien. Su matrimonio marcha perfectamente. Tito ha cambiado mucho. Y yo creo que en el fondo Eleonora también ha cambiado por eso. Está así como, no sé, como más serena. ¿Tú no la sientes así? Sí, supongo que sí, mamá. Ellos tuvieron días malos. Bueno, son cosas que pasan en todos los matrimonios. Como no han tenido un hijo, eso los afectó mucho. Mamá, cambiamos el tema, por favor. ¿Pero por qué, mi cielo? Bueno, mamá, digamos que no me interesa. José Luis, pero... ¿Por qué te portas así? No te reconozco. Nada, mamá, por favor, discúlpame. Nada, debe ser, mamá, el cambio. Debe ser que me siento extraño, que me hace falta trabajar. No, José Luis, por vivo. José Luis. Mamá, ¿vamos a comer? Sí, mi amor. Enseguida. Sí, vaya, mamá. Dile a Ana María que me prepare una ensalada, ¿ok? De frutas. Así la acompaño mientras... Mientras llega Antonio. Bueno. Vayan. Nos vemos abajo. Sí, mamá. Vamos. Mírame, por favor. Tú vas a volver a ser mía, Eleonora. ¿Entiendes? ¿Verdad que vas a volver a ser mía? Es evidente que le han hecho una buena oferta, señor Clemente. Ya lo veo. Con los ojos cerrados, señor Clemente, creo que usted va a ser una excelente. Conversión. Bueno, ya es un poco tarde para mí. Para mí también. Ah, espera un momento, señorita Ferrer. Yo acompaño a Ofelia y le digo a Gerardo que la lleve. Eso fue lo prometido, ¿no? Gracias. Adelante. Creo que llegó el gran día, Tito Clemente. Llegó el día. El día que ibas a llorar en esta sala como no has llorado en tu vida. ¿Y Tito? Salió un momento. Fue a buscar el chofer para llevarme a casa. Pensé que tenía usted automóvil. Lo vendí hace un mes. Pero como ahora tengo trabajo, seguramente me compro otro. ¿Dónde vive usted? Creo que la conoce. En el apartamento de la secretaria del señor Clemente. ¿Dónde Nora? No lo sabía. Gerardo, lleva la señorita a su casa. ¿Cómo te sientes, mamá? Cuando quieras. Estoy mejor. Bueno, entonces yo me despido. Espero haberle sido útil, señor Clemente. Al contrario, yo estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho. Encantada, señora Clemente. Ha sido un placer conocerla. Y como le dije, la he visto en revista, en televisión. Ay, me encanta conocerla en su casa. Permiso. Discúlpeme, señor Clemente, pero ya le averigué lo que usted me dijo. Entonces decidí decírselo ahora. ¿Qué, Gerardo? No, y sobre la obra esa que usted iba a hacer en la tumba de su difunta madre. Entonces, por aquí, tengo la dirección de una compañía especializada y aquí está la dirección. ¿Qué piensas hacer, amor? Es una idea que siempre he ido aplazando y aplazando. Quiero hacer algo en el lugar donde está enterrada mi madre. ¡Estupendo todo! Pensé en repetir la comida japonesa, pero... No quise dar la impresión de un hombre con escaso repertorio. No, si todo fue una maravilla, de verdad. No me imaginaba que cocinaba tan bien. La soltería. Pero usted parece gustarle la soltería. No, lo que pasa es que yo nací en Julio. Soy cáncer, conservador. ¿Casero? Retrógrado. Amigo de contar historias. No, reservado. Oculto, como el cangrejo. Y siempre de lado. No, siempre no. Ahora no, por ejemplo. Vamos a brindar. Además, tengo algo que decirte. Lo que tengo que decirte, te lo quiero decir exactamente como lo siento. Lo escucho. No, no, no. Te escucho. Porque si me sigues tratando de usted, voy a creer que esto es un memorándum. No, en serio. Es muy simple. Tú me atraes. Y yo... Lo que quiere decir ese me atraes es... ...que quisiera saber más de ti. Conocerte mejor. Bueno, no mucho más de lo que se ve. Soy una persona que acaba de llegar... ...y que nunca imaginó... ...que unos días después... ...iba a estar aquí... ...cenando contigo. Yo tengo fama de antipática entre mis amigas. Soy desconfiada. Signo Libra. Y usted me cae muy bien, señor Mendoza. Pero usted... No tú. Tú... Es la vida, ¿no? Tú... ...no me sales tan fácilmente. Bueno, aprendemos entonces... ...por el día en que tú... ...seas fácil. De acuerdo. ¿Y qué más? El resto es mi mamá. Viene para ayudarla. Está sola. Y me necesita. Me necesita muchísimo. Es toda una dama. Una dama bella. Una mujer recta, honesta... ...y sola. Por eso... ...parte de este brindis es por ella. Porque gracias a ella estoy aquí. Y gracias a que vine... ...con la decisión de quedarme. Entonces... ...puedo entrar en tu vida. ¿Puedo... ...llamarte? ¿Invitarte? Por supuesto que sí. Joaquín. Buenas noches. ¿Usted se acuerda de mí? Pero... ...claro que sí. Por supuesto. ¿Cómo está usted, señora Lucía? Pero... ...¿dónde estabas metida? Tantos años sin verte. Bueno, usted sabe... ...tantas cosas. Figúrese. Pero hoy decidí venir a verla. Bueno. Caballerito... ...es hora de dormir, ¿no? Bien. Pero un momento. Antes de ir... ...despídase de la señora... ...yo me acuerdo. Montilla. Buenas noches, señor Montillo. Buenas noches, caballerito. Qué bueno. Siéntate. Gracias. ¿Y cómo estás? Bueno, figúrese... ...tantas cosas... ...pero... ...estoy preocupada. ¿Hablaste con mi hija? No. Yo no he hablado con ella, pero... ...yo pienso que ella está a salvo, señora Lucía. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, sí, es verdad. Hablé con ella y... ...y fue una conversación bastante apresurada. Pero... ...ella lo que más le interesa, señora Lucía... ...es que usted esté tranquila. Sí. Sí, ella en cualquier momento... ...se va a poner en contacto con usted. Ay, ay. Que Dios me la proteja. ¿Te dijo dónde estaba? No, pero... ...debe ser lejos. Dios... ¿Pero cómo me ha hecho esto? Por Dios, ¿cómo ha hecho esto? Señora Lucía... ...comprenda. Mire, yo pienso que un día... ...todas las cosas van a volver a su lugar. Que todo se va a arreglar. Yo siempre he tenido mucha fe en su hija. Entonces tú eres de mi gente. Porque eso es lo único que me mantiene. La fe. Mire, ella está muy interesada en todos ustedes... ...en saber cómo está todo. Pero... ...ella quiere saber cómo está Diego. ¿Te va a volver a llamar? Bueno, sí. No sé cuándo, pero... ...pero seguramente me llamará. ¿Cómo está Diego? Bien. Está muy bien. Claro que... ...tal vez tenga que sacarlo de aquí... ...unos días, afuera. Ah, entiendo. Por lo de Gabriela, ¿no? Sí. Por lo de Gabriela. Dile que se cuide. Que por favor se cuide. Y que no me llame. Yo sé que ellos... ...la policía. Ellos están pendientes. Y... ...yo... ...yo no me fío mucho del teléfono. Y... ...y a lo mejor cuando tú salgas de aquí te siguen. Carmen, de verdad créeme. Ten cuidado, hija. Está bien, señora Lucía. Gracias. Yo también pensé eso. Pero es que también pienso que si yo soy amiga de Gabriela... ...tengo derecho a venir a su casa, ¿no? Entonces Diego está bien. ¿Y por qué me vuelves a preguntar eso? Mamá. Hola, ¿cómo estás? Está. ¿Qué? Carmen habló con tu hermana. ¿Cuándo? Hoy. Hoy estuve hablando con ella. Bueno, ella me llamó a un lugar que ya sabe que yo... ...la frecuento y entonces hablamos. Ella quiere saber cómo están todos ustedes... ...y que cómo está Diego. Pues yo le dije que bien. Que no tiene que preocuparse por él. Eh... Mamá, ¿tú me quieres acompañar un momentico al cuarto? Sí, mi amor. Ay, perdóname. Claro. Ya regreso enseguida. Sí, conmigo. Mamá, llamé desde afuera porque tú sabes... ...me gusta este teléfono. Sí, mi amor. ¿Pero qué dijo el doctor? Bueno, mañana a las ocho de la mañana tengo que ir allá... ...que me tiene otros exámenes de cuando olvidó lo llevó. ¿Pero y de Diego? ¿Qué dijo? Es cierto, mamá. Hay que operarlo. Y es preferible hacer esa operación afuera. El problema... ...es el dinero, mamá. Es muchísimo dinero. Es... ...es lo que es. Es la vida de él. Yo no sé cómo... ...pero Diego tiene que vivir... ...y ese dinero se tiene que conseguir. Por favor, mi hija... ...no vayas a comentarle nada de esto a Gabriela si llega el caso. No, 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 no. Antes te ocupe. Bueno, señora Lucía, yo creo que me voy porque eso es todo. Eso era lo que él quería decir. Te lo agradezco, Carmen. Y si ella te llama, le dice que ya me diste el recado... ...y que ella manda, ella manda en mi vida lo que sea. Que lo que sea, yo estoy. Nada más que eso. Yo estoy. Tito. Tito, 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 mi amor. Te mentí, te abandoné, te dejé, te... Ay, Tito, Tito, Tito. Dios mío, yo tengo que controlarlo, tengo que olvidar, tengo que... Tengo que... Ay, Dios. Dios mío. Dios mío. Dios mío. No, 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 no. David, mi amor, es que no te puedo decir la verdad, porque es que Tito es tu hermano, mi hijo, es tu hermano. ¿Verdad, Tito? Deberías de hacer eso. Sí, Gerardo, llama mañana a esta gente a ver cuándo pueden ir a mi oficina. Señor Clemente, es lógico que la señora Mercedes terminaría de descansar en un lugar hermoso. Así es. ¿Deberíamos ir en estos días? Disculpe, señor Clemente, pero... ¿cómo se llamaba su madre? Mercedes. Mercedes Olvido Rangel.